Hola saludos mi gente, miren hoy vamos a bendecir a una familia que viene por ahí donde ellos se dedican a recolección de botes plásticos, de material reciclable pues para sostener su vida, entonces vamos a darle una bendición acá pues para un almuerzo aquí a estas personas que vienen por aquí gracias a un amigo, a Giovanni Díaz allá en Estados Unidos por acá vienen hola amiga, ¿cómo están? ¿cómo están? le digo pues bien, ¿qué andan haciendo? buscando botes y lavando ajeno y para eso lo van a vender, ¿verdad? mire que por aquí los mire que venían ahorita y andan con sus niños, ¿verdad? sí bueno, entonces por aquí de parte de un amigo desde los Estados Unidos él se llama Giovanni Díaz por aquí yo le voy a dar a usted 150 lempiras mire gracias y 150 lempiras a usted para que puedan comprar sus piezas de pollo por ahí y puedan ir a almorzar ahorita ahí con sus niños gracias entonces, ¿cuál es su nombre? Emilia Guevara Emilia Guevara ¿y el suyo? Dillian Dillian ¿Usted es la hija de ella, va? sí y sus niños, estos son sus niños se llaman Alejandra y mi hija Kimberly Kimberly y Alejandra bueno, ahí está, mire, Giovanni Díaz llame el amigo que por ahí nos dio ese dinerito para que pudiéramos bendecir a una familia para que fuera a almorzar entonces ahí disfrutan, ahí se compran su pollito para que puedan ir a almorzar así que, bendiciones gracias Gracias